Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba Escucha Diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy, aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, nuestra Constitución vigente. El día de hoy el presidente informa que participará en el acto conmemorativo de la Constitución mexicana en Querétaro. La Constitución de 1917 tomó en cuenta los anhelos del pueblo de México, que luchó en la revolución por la democracia, por la libertad y la justicia. Aprovecha para comentar que se retomarán las fechas históricas que se han dejado en el olvido. En el próximo ciclo escolar se revisarán los días festivos para conmemorar los más significativos, por lo que la conmemoración se realizará en la fecha de cada evento. El presidente descarte impulsar una reforma feminista porque los cambios legales se pueden malinterpretar y causar confrontación. Estas reformas pueden esperar. Por lo anterior hace énfasis en que no se eliminarán las causales por feminicidio. 36 mil millones de dólares es la cifra récord de las remesas recibidas durante 2019 en México. La Escuela es Nuestra. Por medio del programa La Escuela es Nuestra se continuará con el apoyo en el mejoramiento de escuelas en todo México, priorizando las escuelas rurales, que son las que han estado más olvidadas. El programa, con el apoyo de la comunidad, permitirá reactivar y mejorar las instalaciones de las escuelas más deterioradas. La inversión para lograr estas mejoras es de más de 21 mil millones en 2019 y 2020, y de más de 22 mil millones en 2021, que beneficiará a más de 113 mil escuelas. Enfatiza el presidente que los apoyos para la mejora de las escuelas se entrega de manera directa, con lo que se evitan actos de corrupción y que se diluya el presupuesto. Acuerdo de Agua Confirma el presidente que el gobierno de México entregará el agua que le corresponde a Estados Unidos para cumplir con un acuerdo internacional, esto en el marco de la toma de la presa de la Boquilla en Chihuahua. Asegura que hay suficiente agua para el riego este año, y descarta la escasez por lo que hace un llamado para que no se dejen manipular los agricultores de San Francisco de Conchos y Camargo. El acuerdo con Estados Unidos fue suscrito en 1944. Está vigente y nunca se ha incumplido, ya que el incumplimiento derivaría en un conflicto internacional. El acuerdo data de 1944 y establece la asignación de aguas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo desde Fort Whitman, Texas hasta el Golfo de México. Conflicto en la UNAM El presidente asegura que hay una manipulación en las protestas violentas en la máxima casa de estudios. Pide a los medios exhibir quién está detrás de las manifestaciones que mantienen cerrados algunos planteles. Hay grupos inconformes con los que se dialogará, y reitera que su gobierno respetará la autonomía de la universidad, pero no permitirá la manipulación política. Esto luego de que en redes sociales se llamara a un paro total de la UNAM por una minoría conservadora y autoritaria. Pide a la comunidad universitaria que se plantea un diálogo con compromiso evitando a toda costa la violencia. Salud del presidente Ante los cuestionamientos por su salud física y mental, el presidente asegura estar en buena forma. Asegura que no tomará ninguna iniciativa de sus adversarios políticos. Son muestras de afecto de los que llama conservadores o fifís, pero sus dichos no le afectan en lo más mínimo. Recuerda que en octubre de 2019 recibió una solicitud para exigirle al mandatario una constancia psiquiátrica, y antes recibió una solicitud anónima para constatar su salud en general. Bueno, muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos. Gracias.